Eso es lo que Gia, que lo que Estuve ustedes tirando y uno de una vez haciéndole pasar la vergüenza Y como las damas van primero Vale, yo sé que ven acá Placa del piquete, conmigo se te ve el avión Te voy a hacer lo mismo que te hizo Taina Calderón A todo lo que rapeaste yo le preste atención Y me di cuenta que hablaste, dos kilos es mierda y un mojón Es mi madre, yo no sé si te pegan cacho Yo te vi de lejos y yo dije Y este muchacho, ponte a beber hey no rey Y come purino, vete al hospital Que te den un fuerte de aspirina Es verdad, tú eres la placa, pero no tienes piquete Hablaste de la chino, polestiratias hacia el piquete Tú eres la placa, pero nadie te lo Porque tú pareces un retrato de la muerte Te solté, voy con el otro y le digo la verdad Ya que van a hacer un video, por lo menos salgan pa' la ciudad Te solté esta ráfaga pa' que quede un empate Después de esta vuelta va a tener que retirarte Te estiré pa' que vea que tú eres un watermate Estaba con esposa, ¿qué fue lo que te robaste? Yo sabí, mi hijo, pero tú eres inteligente Tú cantas heavy, ¿cómo tú haces coro con esta gente? Te voy a decir algo porque soy artista Suelta el chelo pa' que te pegue ni que sea en guarachita J-O-O-O-O-O Representando los rig hordos Representando los rig hordos Representando los rig hordos Ahora voy con el placo, te salió de nube con el pavón Una pregunta, BK. Ya tú no eres del batallón Haz sinceridad, tú tienes algo que a mí me quilla No te sale confiarle al canter, la maravilla Yo saliste sin suerte, pero yo sé lo que estaba pasando. Antes de grabar el video, Chelo, te estaba manuseando. Ah, excusame, ey, no te estaba manuseando. Pa' que me entienda la gente, estaban mariconeando. Esto es realidad lo que digo, yo no te estoy jugando. Y mira, hasta la letra de hipote, estaban copiando. Quisí que no le paramos a nada. Estamos hartos de sonido y tú estás loco por sonar. Estamos hartos de sonido y tú estás loco por sonar. Y ahora vamos a oír lo que copian. Nosotros hartos de sonido y usted está loco por sonar. Nosotros hartos de sonido y usted está loco por sonar. Yeah, no vean esto como una tiradera. Y que tú es curándonos. Ah, pero ven acá y Chelo, ¿dónde está? Chelo, límpiate y ven acá que te voy a decir algo. Oye, que lo que. Chelo, bla. A ti yo te quería callar. Duraste un mecribiendo y tiraste esa pendeja. Hablando de matar, tú sabes que eso es poco. Ya yo veo que el labio y el agua boca te tiene loco. Mira, tú sabes que siempre te sos poco. Y cuando en el estadio tú me miras y te haces loco. No es que sea profesional, pero soy mejor que tú. Si no fuera pues Rodri, cuando hubiera de no. Así que deja de buscar lío mantenido. Que si no fuera pues sabe, tu club se tuviera vacío. Paquillao, sabe y se le fue para Nueva York. Pero se puso heavy. Hoy quedó, te ni le dio. Así que deja de estar hablando de glow y de poderes. Y mejor deja de estar mandando mensajes con mujeres. Oye, ¿qué canción tú me tiraste a Chelo? Ahora, pero tú a la tiradera con Chelo. Ay, tú. ¿Y sabe? Oye lo que opinan de tu canción. ¿Y qué fue lo que pasó con la romántica? Que Chelo me va a dar el marido. ¿Y por el qué? Porque él canta con Chelo. Chelo me va a dar el marido. Algo en el cirujano. Inger en el megadivo. Styling rey, yeah. ¿Qué lo que? Castillero 056 Estudio. The baby. Flaco HP. Piste que se la puse. J.O. Eso coca de este lao. Paisa de rana, me quité. Estas son alpitas.